de la edición central de Noticias 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 como un acto que también va a tener un impacto en las elecciones regionales, donde sin lugar a dudas la polarización es el ingrediente ideal para que tanto el pacto histórico y los partidos de gobierno como la oposición puedan tener alguna clase de jugada en las uvas. Ya vuelvo con ustedes dos y quiero de inmediato la opinión de Luis Ernesto, porque esto que menciona Gabriel es clave. Estamos hablando de la propuesta del presidente de convocar a manifestaciones para discutir, dice él, las grandes reformas, pero hay un tema que es el técnico, del cual hoy los invito a que vean con nuestros televidentes lo que dijo sobre ese tema el gran escudero del presidente, Roy Barreras, el presidente del Senado. Él habla de eso que ustedes mencionan. Lo importante es que se conozcan los textos. Esto dijo hoy Roy Barreras, presidente del Congreso de la República. Si no se conoce por parte de los gremios, ni los expertos, ni el Congreso, ni los medios de comunicación, pues todo lo demás es especulación. Nosotros podemos salir a la calle a exigir con justicia un mejor sistema de salud. Todos estamos de acuerdo. Pero la reforma la tienen que construir como solución viable el Congreso, porque lo contrario es activismo y no gobierno. Ahí no es Luis Ernesto como una especie de varillazo de un escudero del círculo pretoriano del presidente al mismo petrismo o al mismo presidente decirle, oiga, esto con activismo no es, esto es con una discusión técnica, seria y alejada de las pasiones de las que hablaba Gabriel. Sin duda es un llamado desde la presidencia del Congreso que recordemos es el contrapoder independientemente que lo presida un miembro del pacto histórico, está llamado a ser un equilibrio en democracia y es que los ciudadanos quieren es un gobierno que resuelva cosas, Juan Roberto. Los ciudadanos no quieren un gobierno que salga a marchar, sino quieren un gobierno que resuelva los temas de la salud, los temas, por ejemplo, ahora que vamos a conversar sobre Nariño y Cauca, una situación crítica y eso no se resuelve con movilización y con activismo, sino con acciones, decisiones concretas e inversiones y contratos concretos que debe ejecutar el gobierno. Entonces, sobre el debate a las grandes reformas, la ministra del Trabajo viene haciendo una tarea muy importante en las subcomisiones de política salarial, dialogando con los sindicatos, dialogando con los gremios, esa va mucho más avanzada, pero una que ha generado mucha controversia, pero poco conocimiento específico ha sido la de la salud, que es quizá uno de los temas que más afecta la cotidianidad y la vida de los ciudadanos. Así que el llamado del presidente que comparto, el presidente del Congreso que comparto, es importante que se den las discusiones, importante que el Congreso, que es finalmente donde se vaya a aprobar, tenga el tiempo necesario y suficiente para discutir a fondo con audiencias públicas, con los mecanismos que establece también el trámite legislativo para que la ciudadanía sea escuchada y las propuestas de diversos sectores, tanto empresariales como de los médicos, como de los pacientes puedan ser recogidas allí, pero el mecanismo participativo, que los ciudadanos se apropien de las reformas, pues creo que también es una forma de mantener una ciudadanía activa, que no espere hasta que las cosas ya estén mal, deterioradas para tener un diálogo con su gobierno o que el gobierno busque la ciudadanía cuando ya está en los niveles de favorabilidad muy bajos, que creo que fue lo que pasó en el gobierno anterior, que las puertas se cerraron y ya cuando fue a hablarse con la ciudadanía era demasiado tarde. Era demasiado tarde. La calle es un lugar de discusión. Eso que menciona Luis Ernesto, Gabriel, sobre el mecanismo participativo, de manera concreta, cómo se puede traducir en un proyecto de ley, porque aquí hemos visto, y el mismo presidente acudía a la historia de Colombia y decía, mire, la reforma rural integral se discutió en el gobierno de López y se hizo con los gremios campesinos en su momento. Aquí, ¿cómo se lograría, cómo cree usted que se puede lograr esa utilidad para que en la calle se discutan proyectos de semejante calado, de semejante calibre? Vea, director, yo creo que la calle es un lugar fundamental para la democracia, pero creo que en este caso en concreto, más que debates sobre tecnicismos, vamos a tener debates sobre dogmatismos. Yo no veo en la calle discusiones sobre los recobros o sobre el sistema de intermediaciones o sobre el sistema de sanciones o sobre el manejo del presupuesto. Yo lo que voy a ver en la calle es, o lo que se espera que se va a ver en la calle, es una ciudadanía que, por supuesto, tiene unos reclamos legítimos frente a un sistema de salud que tiene muchas mejoras por delante, pero que también se ha llenado de una serie de discursos, si se quiere, no del todo ciertos, cómo llegar a suponer que el sistema de salud en Colombia es uno de los peores del mundo y que es un argumento que ha hecho mucha mella y que es incendiario y que, por supuesto, promueve una serie de pasiones frente a una propuesta que es eminentemente dogmática, si se quiere, que es un cambio absoluto del sistema de salud. Entonces, creo, director, que la calle es un instrumento fundamental en la democracia, pero hay que saber dosificarlo, hay que saber utilizarlo, hay que saber en qué momento acudir a las calles. Y no sé si debates tan técnicos como la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, que en todo caso exigen transformaciones normativas, transformaciones institucionales, de un calado técnico y de una fibra técnica muy profunda, se disputan apropiadamente en las calles. No creo que la comparación con Alfonso López, por allá en los años 30, sea una comparación válida, no sólo por el tipo de reformas, sino porque hoy en día también los mecanismos de debate, las mesas técnicas han cambiado. Entonces, creo que la calle es fundamental para la democracia, pero sin lugar a dudas, sin conocer el contenido de la reforma y teniendo en cuenta que es una reforma absolutamente técnica, no creo que vaya a ser el mecanismo más adecuado para llegar a los consensos necesarios. Sobre eso los invito, Luis Ernesto, Gabriel, a que escuchemos lo que sobre eso que está diciendo Gabriel, también planteó Roy Barreras, es que él llama la atención que sea uno de los mismos escuderos del gobierno actual quien esté llamando la atención sobre este asunto que ustedes mencionaban, una discusión sin apasionamiento y sin polarización. No son inocuos, yo creo que el justo reclamo popular que es la intención del presidente Petro de escuchar las voces de los que nunca han sido escuchados debe ser canalizado para convertirlo en soluciones en el Congreso. Lo que es indeseable es que por desconocimiento de los textos, sectores extremos de izquierda o derecha terminen ese enfrentándose en las calles por un texto que no conocen. Eso, eso, eso final es clave, Luis Ernesto, es que la gente puede terminar, y pasa muchas veces, que terminan enfrentados o terminan saliendo a manifestarse, estoy en favor o en contra de X reforma, pero ¿qué saben de la reforma? Nada. Tal vez para redondear este asunto y agilizar e ir a los otros dos temas, Luis Ernesto, ese tema de las discusiones en la calle deberían canalizarse de qué manera. Mira, yo recuerdo, usted estaba en el gobierno Santos, me acuerda usted, cuando en pleno proceso de diálogo con las FARC se generaron unas mesas de trabajo en diferentes ciudades del país para que la gente presentara propuestas. ¿Eso podría ser un mecanismo similar, parecido? Así es, y yo creo que nos estamos imaginando como una movilización como cuando hay una protesta, y eso definitivamente saldría mal, Juan Roberto, especialmente si, como lo dice Gabriel, coincide con la fecha que ha convocado la oposición, pues esto es convocar a la gente a que se enfrente sin un texto, y adicionalmente, sabiendo que hay pasiones de quienes convocan, una u otra movilización sería, creo, negativo para la democracia, y para la discusión misma de algo tan importante como la mejora del sistema de salud, que creo que es lo que quieren todos los colombianos con una visión u otra. ¿Cuál sería un mecanismo válido para hacer esto? Ya se ha aplicado en el pasado y se aplicó ahorita justamente en la elaboración del plan de desarrollo de las bases, y es que en esos grandes encuentros no estamos hablando de una movilización, una marcha, sino estamos hablando de encuentros donde pueden concurrir cientos, miles de personas, donde dejan su información a través de, digamos, escrita o incluso a través de aplicaciones en el celular, han podido documentar o hacer sus propuestas para la localidad, para el barrio en el que están, para la región, el municipio en el que están, y toda esta información fueron decenas de miles, según me informa en DNP, lo que se hace es que se sistematiza con inteligencia artificial, y las palabras más comunes y las propuestas más comunes se ubican geográficamente y sobre eso se pueden tomar decisiones. Ese tipo de discusiones participativas que permitan las nuevas tecnologías son buenas, lo que sería un desastre definitivamente es enfrentar dos bandos, como lo dice el presidente del Congreso, izquierda, derecha, sin ningún texto, simplemente a que de manera ideologizada y dogmática se enfrenten a la calle. Muy bien, cambio de tema, señores, rápidamente, Gabriel, ya le doy la palabra, hablemos del Metro de Bogotá, había reunión hoy en Palacio, se convocó una reunión que iba a ser clave para definir o al menos escuchar al consorcio chino, me corriguen ustedes, al que fue consultado por iniciativa del Gobierno Nacional, qué pasaría, qué planes hay, si se hace un tramo, o al menos un tramo, de la primera línea del Metro de Bogotá, ese eterno metro, por Dios, de manera soterrada, subterránea. Se convocó la reunión para el próximo miércoles, pero yo tengo dos cifras acá, las publicó hoy el Tiempo, el diario El Tiempo en uno de esos estudios. Los chinos le van a decir al Gobierno Nacional y al de Bogotá que la propuesta cara para cambiar esos diseños, para meterle una parte subterránea de 17 billones de pesos de sobrecosto y la barata 8.2, Gabriel. Por Dios, ¿qué hacemos con este suplicio del Metro de Bogotá? No, es que esto ya se ha vuelto, director, un caballito de batalla, un puto infranqueable, que además políticamente tiene mucha resonancia, es decir, recordemos que la campaña de la Alcaldía por Bogotá se debatió entre el proyecto del metro subterráneo y del metro elevado y no sobre la necesidad que tienen los capitalinos de tener un sistema de transporte integrado, eficiente, con calidad y con seguridad. Es que, director, llevamos 68 años, 68 años, seis décadas, más de lo que tiene usted, de edad más de lo que tenemos, Luis Ernesto y yo, en debates inocuos, y no tenemos la primera línea del metro, que además resultaría insuficiente frente a las necesidades que tiene Bogotá. Quito, la semana pasada, inauguró su primera línea de metro, Quito, que es un país mucho más pequeño, con menos ingresos que Colombia, y Bogotá, teniendo el aval de la nación, teniendo ya estudios sobre estudios, diseños sobre diseños, se sigue enfrascando en discusiones que más allá de las diferencias de criterios técnicos, son diferencias de criterios políticos. Y yo creo que el llamado que hay que hacer aquí, director, es no más, ya se tienen unos diseños, ya se tiene un contrato, ya hay un aval del Banco Interamericano de Desarrollo, hay un consorcio que está dispuesto a construir, tenemos un proyecto de metro que podría estar en siete años, avancemos y vemos las discusiones de si debe ser subterráneo, no para la segunda, tercera, cuarta, quinta o vigésima línea del metro. Pero los capitalinos hoy en día necesitan soluciones de transporte y no discusiones de egos políticos que simplemente atrasan una solución que urge en la capital. Bueno, pero Luis Ernesto, ¿quién convience al gobierno de eso, por Dios? Porque es que parece ser que es el gobierno nacional, pues es que es el gobierno nacional, es Petro el que insiste, miremos el tema subterráneo, ¿por qué no convencerlos de hacerlo ya? Usted lo decía esta mañana en Mañanas Blue, decía que lo importante, como dice Gabriel, es por Dios, arranquemos a hacer la primera línea del metro, ya si en la segunda se puede hacer una parte de esa segunda línea subterránea, pues vaya y venga, porque es que además no es solamente la plata, entiendo, y usted conoce el tema más que nosotros, este cambio de diseño implicaría por lo menos unos, como menos unos nueve años más de retraso de lo que está inicialmente previsto, sin contar demandas de los otros contratistas, sin contar lo que puedan decir los que se ganaron la licitación, en fin, es todo mal con esta iniciativa de cambiar los diseños. Bueno, Roberto, yo sí tengo claro que los bogotanos quieren metro y metro ya, y por supuesto, las discusiones técnicas sobre qué forma de metro y dónde, pues hay unos argumentos a favor de una línea subterránea, hay unos argumentos en contra de una línea subterránea y a favor de una elevada, pero en concreto hay unas restricciones que la discusión entre el presidente y la alcaldesa no van a poder desconocer, la primera es que el máximo valor por el cual se puede adicionar un contrato en cualquier circunstancia, no solo el del metro, sino cualquier contrato público, es hasta un 50% del valor, es decir, que cualquier propuesta de modificación que vaya por encima de 6,5 billones de pesos adicionales a lo que ya establece el contrato tendría que ser un nuevo contrato, lo segundo son las discusiones de tipo técnico y de tiempos, los bogotanos de verdad creo que no tienen paciencia para aguantarse un cambio que implique 5, 3 años o lo que determine el consorcio, y ya la segunda línea, como ustedes lo mencionaban, Juan Roberto, ya está pensada con tipología subterránea, que es lo ideal, la que está planteada y está ya avanzado en los estudios, muy seguramente quedará contratada en esta administración, es una línea que va desde la conexión en la 72, un poco más arriba de donde terminaría inicialmente los diseños de la primera sobre la carrera novena aproximadamente y que llega hasta la localidad de Engativá y la localidad de Suba, esa está diseñada de manera subterránea, hubiera sido ideal que la primera sea subterránea, en mi opinión sí, pero ya que está contratada, ya que tiene los recursos y está avanzando, lo mejor para Bogotá es tener metro y metro pronto, también hay una alternativa que hay que analizar Juan Roberto y que posiblemente sobre esto puedan encontrar puntos de convergencia la alcaldesa y el presidente y es que entre la calle 72 y la calle 100 sobre ese tramo no hay ningún diseño ni ninguna solución de movilidad, lo ideal sin duda alguna es extender esa línea que va desde la 72 hasta la 100 por los mismos estudios de demanda y de carga que existen hoy que llega hasta la 100 y además ahí se podría encontrar con otras troncales en la 72 no se encuentra con otras formas de movilidad y sobre eso hay una propuesta del consorcio chino y que ese tramo desde la 72 hasta la 100 se haga de manera subterránea y que lo que ya está diseñado que va desde la localidad de Bosa hasta la calle 72 pasando por la 1 de mayo sea como está contratada y en los tiempos que están previstos. Sí, ese es un tema de nunca acabar, estamos muy entretenidos pero figúrense que el tiempo se me está agotando, me quedan unos instantes con los dos para hablar, empiezo con Gabriel, la posibilidad de una emergencia económica lo dijo el presidente si en 30 días no hay soluciones concretas a lo que está ocurriendo en el suroccidente del país declaramos la emergencia económica ¿es viable, es factible, es útil o es urgente? Pues Juan Roberto la emergencia económica es una de las figuras que prevé la constitución política para darle una serie de facultades extraordinarias al presidente de la república de tal suerte que se puedan tomar medidas de mitigación frente a un hecho puntual muy concreto recordemos que la última vez que se tomó esta clase de medidas fue frente al tema del COVID y hay todo un procedimiento que establece la constitución política y es decir que tiene que haber una serie de decretos asociados al hecho concreto que se quiere resolver que serán revisados por la corte constitucional y que tendrán una determinada vigencia yo creo que en este sentido dada la calamidad de lo que está ocurriendo en el sur del país y el potencial efecto económico que puede tener y social la toma de decisiones como la emergencia económica pueden ser una solución en la medida en que se pueden tomar acciones tributarias en la medida en que se pueden tomar medidas que no tienen que pasar o que ordinariamente tendrían que pasar por el congreso pero que por la urgencia puede el presidente decretar y después tener una revisión de la corte constitucional en ese orden de ideas y para ser muy concreto en aras del tiempo creo que si las medidas que anunció el presidente Gustavo Petro para la mitigación de la crisis en el sur del país no dan los efectos esperados y se corre el riesgo de tener una crisis social y económica aún mayor la constitución prevé la emergencia económica como una facultad presidencial y que puede ayudar a contener y mitigar esos riesgos estamos estamos frente a esa opción Luis Ernesto la ve no solamente viable sino necesaria es que lo que está pasando en el sur del país es muy complejo y ya estamos hablando de un tema que va para más de un mes que se permita reabrir de nuevo el tramo de la vía panamericana que está cerrado bueno Roberto definitivamente este tema no es coyuntural es estructural la panamericana se acabó como la conocíamos y es la única vía de acceso para el suroccidente del país y por eso está estrangulado y no va a pasar no vamos a tener una solución sino la temporal que anunció el gobierno hasta dentro de un mes esto me recuerda más que a la pandemia del COVID cuando también se decretó una emergencia sanitaria que daba facultades a las distintas entidades a cuando se generó una crisis con la frontera con Venezuela hacia el año 2017 ahí el gobierno Santos decretó una emergencia económica que fue muy útil porque la emergencia económica dicho de manera práctica lo que permite es que los funcionarios tengan un blindaje jurídico para hacer contratos más rápido que puedan emitir decretos que puedan cambiar reglas por ejemplo que implican mucho más tiempo o que implica también un trámite en el Congreso y la verdad para atender una emergencia de esta naturaleza no hay chance de ir a cuatro debates al Congreso entonces las facultades del presidente cambiar leyes mediante decreto circunscrito únicamente a la medida creo que si es una herramienta útil lo fue con la crisis de la frontera para generar empleos para ayudar a los empresarios por ejemplo para dar una exención tributaria o para cambiar el cronograma tributario o para darles unos beneficios al sector productivo o para la compra directa de la compra campesina perdón de la producción campesina en todas estas medidas una emergencia económica sin duda alguna es un amparo para todos los funcionarios del gobierno nacional y ayudaría siempre y cuando obviamente dure únicamente el periodo necesario Luis Ernesto Gómez muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en sala de prensa gracias a ustedes Gabriel Gabriel Cifuentes un abrazo y gracias a ustedes muchas gracias le ponemos la lupa le ponemos contexto a los hechos que son noticias en Colombia y en el mundo seguimos con la programación de Caracol ahora chau 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 Gracias por ver el video.